La Ruta 14 La Ruta 14 es una obra de repavimentación en donde se está realizando un trabajo de bacheo y una capa de refuerzo con microagromerado se encuentra avanzando en trabajos de pintura y de terminación en el tramo desde Durazno hasta Jaúel del Monte falta ejecutar un 2% de la obra que la está llevando adelante la empresa Clenosol Esta obra cuenta con un presupuesto actualizado de 300 millones de pesos pero muy necesaria para la circulación de productores Por suerte la provincia acompañó y la inversión que se venía ejecutando se mantuvo a lo largo de toda la pandemia obviamente con las complicaciones que han tenido de circulaciones las empresas pero se ha seguido trabajando en todo este periodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!